El equipo de José Luis Soltra sacó adelante el compromiso ante el atlítico Osasuna. Sí, lo sacó además de manera solvente en un estadio que estaba a reventar como no podía ser de otra manera. De manera solvente, aunque fuera en estas primeras imágenes que vemos a Osasuna acercarse a la portería, aquí Camuñas a media vuelta, Camuñas que era titular por primera vez con Osasuna en liga. Al final, Jorge, tanto que se habló, hizo calor, pero no se notó en el rendimiento de los equipos. Bueno, y si se notó fue a favor del Tenerife, que es lo que yo digo. El remate de Necumán al centro de Puñal, una de las posibilidades que siempre ofrece el iraní en el segundo paro, pero que afortunadamente no encontró portería. Y a partir de ahí, bueno, el Tenerife empezó a mostrarse muy superior y llega a una de las jugadas claves del partido, porque Azpilicueta había visto la primera amarilla a los 30 segundos de la segunda parte, y esto es en el minuto 3 de la segunda parte, solo 3 minutos después, y por esta mano va a haber la segunda amarilla, que dejaba su equipo con 10, jugada clave del encuentro. La expulsión del jugador de Osasuna, de Monreal, que dejaba su equipo con un hombre menos, al principio durante lo que resta de partido, aunque después habría otra segunda expulsión, ya con Roja Directo. Y no iba a ser solo el problema de que esta falta suponga la expulsión de Monreal. Se han quejado mucho Osasuna, su entrenador Camacho, también Pandiani, del arbitraje del madrileño Velasco Carballo. Sí, pero esto lo tenían que haber evitado y no lo evitan por la gran imaginación que sale desde el banquillo para diseñar esta jugada de estrategia, en la que intervienen hasta cuatro jugadores del Tenerife, para que Nino consiga el primer gol en primera división. Se la deja al faro a Ricardo, come, viene como para tirar por potencia, pero Ricardo sorprende a la barrera. Nino, que estaba en la misma, aparece por detrás y de volea, bate a Ricardo por debajo de las penales. Responde rápido Osasuna, con el golazo de Pandiani en el primer palo, la entrada desde atrás, pletórica, del uruguayo, como un camión, precisamente esos coches que él se compra, porque él se compra camiones, pues entra así por el primer palo, el rifle Pandiani, para conseguir el empate a uno, la afición del Tenerife responde llevando a su equipo... Era mejorable la marca de Pandiani también en ese centro, Jorge, ¿no? Sí, evidentemente. Pero si no hubiera errores, no habría goles. Ahí está Nino, que atrae a toda la defensa de Osasuna, para dejarse al Alfaro, no consigue superar el muro de Ricardo. Quien sí lo va a conseguir es el organizador del equipo, mientras vemos la repetición del disparo raso de Ricardo, perdón, de Alfaro, que detiene Ricardo. Y aquí lo que no puede detener Alfaro es esto. Ahí la tiene Come, se la deja Ricardo. Vaya muchacho. Y vaya asistencia de Come, ¿no? No, es una broma. Vaya golazo de Ricardo. Tremendo. Sí, tendrá su mérito también. Solo le queda esto. Ya Ricardo, que organiza al equipo de manera maravillosa, le da la pausa, da pases, pero si encima saca a relucir el potencial de su disparo, apaga y vámonos. Partido redondo de Ricardo. Ha sido feliz el debut del Tenerife en casa, en primera división, pero especialmente de Ricardo, el mejor hombre. Sí, buena segunda parte también de Come, que aquí se la deja Alfaro, se gira, Alfaro buscaba el gol una y otra vez, no lo encontraba, estoy seguro que cuando se recupere Juanlu y juegue en su verdadera posición, va a tener todavía más posibilidades y se va a encontrar más suelto. Segunda parte, ya fue un bombardeo el Tenerife. Sí, y más incluso con esta jugada donde el árbitro considera que... ... ... ...